Bien, ya estamos de vuelta, vamos con la segunda parte de nuestro programa. Vamos a ir al último partido del Vélez de fútbol en casa, en este caso frente al Imperio, un conjunto regaladino que no tenía nada que jugarse, pues ya estaba descendido y que llegó al Viva Arteljez con el ánimo al menos de arañar un puntito en casa de un equipo que llevaba 12 jornadas consecutivas sin perder, un Vélez que tampoco tenía nada en juego más que el honor y la posibilidad de acortar distancias con el sexto clasificado y que sobre todo en el arranque del partido tuvo algunas oportunidades como este remate de Rafita que se va afuera, mientras que el equipo rival sin presión y sin ningún tipo de complejo buscaba la meta del cuadro de Iván. Algunas novedades en el once como la entrada del algarrobeño Sebas y ocasiones como esta de Fran. Su disparo lo repele el guardameta granadino. Nueva jugada del Vélez de fútbol, Alfonso con Julio, de nuevo de los más destacados del equipo blanco y Fran, que dentro del área y mano a mano con el portero, falla esta ocasión clamorosa Corner y remate de Rafita Fuera Nuevo Rafita muy activo durante todo el partido conduce el balón después de haber recibido una falta clara y ahí vemos como Adrián Romero se va a lesionar o se lesiona el balón le golpea en el brazo y el futbolista malagueño vuelve a tener otra desgracia y al parecer sufre rotura de cúbito y radio el jugador del Vélez Club de Fútbol que se lesiona en la penúltima jornada de la liga después de recibir ese balonazo en el brazo las imágenes sin duda dolorosas de la lesión del bravo jugador malagueño del Vélez tuvo que ser sustituido lógicamente y en esta acción con error de la defensa llega el tanto del 0 a 1 no es habitual a ver ver a Jesús le errar pero era un poco la muestra de la falta de tensión que había pues prácticamente toda la plantilla no todo el equipo en este encuentro donde no había nada que que jugarse vamos a ver de nuevo la jugada donde Lázaro se lleva el balón y bate a Iván en su salida era el 0 a 1 y el Vélez había puesto las ocasiones y en la primera prácticamente llegada del conjunto rojillo se había adelantado en el marcador entraron los nervios no hubo muchas ocasiones granadinas y el Vélez la prisa por marcar la prisa por marcar que condicionó el marcador sin duda alguna ahí se reclamó penalti sobre Rafita que el colegiado no quiso ver el colegiado almeriense que volvió a estar mal el perante es claro el agarrón a Rafita dentro del área ya estamos en la segunda parte Jesús le que la va a poner con su calidad habitual y el remate de Tello a las manos del guardameta balón parado lo intentan ellos la pelota la despeja Rafita quiere buscarla contra el Vélez Julio controla va a buscar el recorte por dentro y por fuera va a llegar adentro del área y su centro lo remata Rafita así fuera nueva oportunidad clarísima del Vélez iban pasando los minutos y no llegaban los goles ahí es Julio el que busca la apertura en banda Chori que hacía un momentillo había entrado y su disparo se va alto nueva oportunidad del jugador veleño una acción más de ataque del Vélez que buscaba con Ahínco el empate ahí empujan de nuevo al jugador del Vélez que no puede rematar el balón pasado al segundo palo la jugada continuaría vamos a verla repetido el empujón a caracol es también evidente vamos a verlo repetido una vez más con la cadera empujan a caracol se va a terminar en el larguero un rebate de cabeza centro chut de cabeza y sin peligro Gesull el balón a la espalda de la defensa canta todo el mundo y Julio empata el partido era el minuto 83 cuando Julio igualaba la contienda a uno aún habría tiempo al menos eso esperaba todo el mundo de conseguir dar la vuelta al marcador en casa el remate de Julio en vaselina por encima del guardameta una vez más gol de Julio tenemos a Alfonso Alfonso que la pone en la cabeza de Tello que envía el remate fuera nueva oportunidad y aquí Julio dispara y el portero hace la mejor parada de la tarde el remate de Julio y la manopla del guardameta y así con empate a uno iba a concluir el encuentro en el que el Vélez sellaba su tercer empate en 13 encuentros después de consecutivamente estar 13 jornadas imbatido al Vélez le queda una única jornada de competición la que tiene que hacer el próximo fin de semana en Vera el conjunto veleño tiene que enfrentarse a un rival que podría estar jugándose la permanencia dependiendo un poco de lo que se decida en su momento con el Granada 74 que ha descendido de segunda B además tiene un filial en el grupo noveno de tercera división si como parece el club tiene la misma raíz tendría que descender el Granada 74 B a Andaluza de manera directa con lo cual el Vera salvaría la categoría de no ser así y el Granada 74 de segunda B fuese digamos de alguna manera con otro número del federativo que en este caso mantiene la compra hace dos temporadas del ciudad de Murcia en este caso sí que tendrá que jugarse la permanencia el conjunto almeriense pero de eso tendrá que ser ya el próximo fin de semana el Vélez jugaba ante su público este último partido del año en casa y bien vamos a continuar y vamos a ver el vídeo del aficionado que es la primera vez que el vídeo del aficionado se hace en el Vibar Tellez con el Vélez Club de Fútbol así que ya tenía muchas ganas y como este puede ser uno de los últimos del año pues el aficionado se nos ha ido al Vibar Tellez a ver todo lo que suele ver cada 15 días el aficionado del Vélez así que vamos allá con ello y hoy hemos vuelto Vibar Tellez mucho tiempo es en venir aquí vemos cómo está el campo aquí vemos un futbolista que bien remata este termina en el Madrid ¿qué hay? hola que hay señores buenos días vengan ustedes con Dios bien bien todo bien ¿qué hay hoy de comer? hoy tenemos carne en zarza tenemos pinchitos tenemos morcillas choritos trinos tenemos gamba tenemos hamburguesas tenemos filetillos y el que quiera más que vaya a los fundamentales ahí está ¿dónde estás? ¿dónde te has metido tú ya el arroz? el arroz y la barriguita la barriguita buenas tardes buenas tardes ¿no? tenemos un buen partido ¿qué serie chico te pone? pareces un tío un tío formado y todo con lo que tú ha sido hombre milagro en el Vibartelle milagro en el Vibartelle ha terminado la coera sí, la coera sí bueno, la coera muletera ahora eso sí parece las muñecas famosas que está bien tío te veo yo ahí hola esas piernas buenas ahí viene un hombre sancionado hola un guapetón de cara no puedo evitar ya ve oye, ¿qué es el guapetón de cara? ¿qué he llevado hoy? para todo ¿qué he llevado hoy en la bolsa? llevo hielo para mi amigo Pepe pero sí, no, pero un guapetón de cara sí hay que sentir míralo ¿es hielo aliñado? sí, sí, lo aliñado sí, lo aliñado para que están los huesecitos dale un toquecillo sí, no, pero una guapetón de cara va a salir en el vídeo del aficionado y va a Arbele eso es nos quiere Arbele y nos quiere a su madre nada más mirad los maillos he de atrás ¡que pesa 7 kilos de jamón! bueno, hoy nos toca ver fútbol en familia hoy podemos decir que estamos muy tranquilitos hay muy poquilla gente este nos ha terminado el bocadillo todavía David nos ha traído la pancarta hoy es familia hoy estamos de familia Amigos, cerveza, fútbol, sin mujeres Y mira tú, y mira tú quien hay allí El hombre que es más puro fue un marco por día El hombre del puro, le vamos a poner Señor Juanillo, acaban de llegar los migajitos Están nuestro amigo Emilio y nuestro amigo Eduardo Que está ya pidiendo gole olímpico y todavía no hemos empezado Están pidiendo gole olímpico Acabo de localizar a Vinegar Está bien colocado, está alguien discutiendo con Eduardo Imagina que estarán discutiendo de fútbol Bueno y hoy el que hay ganas de saludar señores Hoy el que hay ganas de saludar es a nuestros árbitros ¡Árbitro! Y vemos al ya ex presidente del Vélez Vaya, aunque para nosotros siempre será presidente Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy va de delegado, míralo ¿Va a coger alguno y le va a pegar un par de tortazas? Azulejos, terrazos, muebles de baño clásico y moderno En Azulejos Fernández Alba le ayudamos a dar a su casa ese toque tan especial que busque Bueno, le estamos viendo la pancarta Que el año que viene, el año pasado fue muy bonita El que no quiera al Vélez, no quiera a su madre Espérate, espérate, vuelve a decírmelo El que no quiera al Vélez, que no quiera a su madre Ahí está ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva el burro! Pero estaba yo hablando de la pancarta Mármoles Axarquía Que este año pasado nos dio mucha vida porque era verdad Era posible Este año lo vamos a ver Y vemos como en la tribuna de los pobres empieza a llenar Empieza a ver gente Vemos a uno Vuelvemos al tercero Mármoles Axarquía Poco a poco El portero es más malo que mandarlo a hacer Se le ha escapado ante una clarísima Vélez Málaga ¡Qué malo eres, portero! Algunos tienen dinero para la camiseta del Barcelona Pero para sacarse el abono del Vélez no tienen La información, la opinión, la actualidad Vamos a escuchar la última alineación del Vélez Vélez Club de Fútbol Iván Bien Juste Bien Benji Bien Jesule Bien Seba Bien Alfonso Bien Rafita Bien Adrián Bien Tello Bien Julio Bien Y Frank Bien Hueces de línea Señor Andújar Moya y Valero Rodríguez Moya con premio Árbitro del encuentro Señor Carlos Borja Belmonte ¡Fuera! ¡Fuera! Petardo, patato ¡Fuera! 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 Estamos viendo que en el campo hay furbo y allí al fondo vemos que aparece un caballo Hola, fondo norte Allí va un caballo Que lo mismo que viene a ver furbo con el caballo también El caballo lo mismo lo de dónde entrar ¡Viva el burro! Vamos a grabar el himno Ahí sale el albolote team Jugando con ilusión Lo he conocido como las ferias Y esto es lo que nosotros queremos Un equipo canfeo Orgullo de la fusión Camino y caminata Nuestro amigo avileño Y esperando el velé estamos A un equipo de bandera Hay que darle mucho ánimo a los niños Hay que darle mucho ánimo a los niños Voy a grabar el himno entero Adiós, aparece otro lenguao ¡Adiós! ¡Adiós! Nuestro equipo canfeo Viene por aquí Aparece otro lenguao Bueno, pues esto va a empezar ya Los 100 metros de Kiko García Ahora viene lo peor Pone el reloj en hora Y va a jugar con el imperio El Kiko va a jugar con el imperio ¡Ahí va! ¡Oh, güey! ¡Qué cojones tienes! Y la tribuna sigue llena Han llegado aquí dos personas más Señor Padilla ¿Señor Padilla? ¿Saluda usted al vídeo del aficionado? Los Padillas Los Padillas han vuelto He hecho un peinado nuevo hoy el Carlos Carlos, hoy como remate Tú verás cómo no te molestan Los pelos Tenemos a un acérrimo De a balón parado Y a un acérrimo de cadena de energía Que sepa que va a salir En el vídeo del aficionado Esta semana Vista general De cómo están las gradas Parece que hay medio entrecilla Pero poca A Madridán, tócala Eso es Vamos Rafa Se adelantaron el dinero Y se quedaron con el dinero Lo de la marca La feita inventa Ahí está De fútbol O de cuerpo nacional de bomberos Llega Orgullo de Benamargoza El orgullo de Benamargoza El orgullo de Benamargoza El orgullo de Benamargoza Va a salir la tele Una Calver, una Calver Una Calver Una Calver Johnny va Justo de Sevilla Justo de capital Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ni al arcoirio Acaba de marcar el Feria Team La porra no me la llevo ya Que es lo que me preocupaba Lo que se está convirtiendo En la diversión nueva Como las personas funcionan Los niños de moda Míralo Míralo Invered Málaga Asador Romo Míralo, torreando Míralo, otro Míralo, otro Míralo Míralo Carnes a la brasa En el canto de los medios Los medios no tienen incidió De ponerse bien Pues bueno Ahí se taipo En el suelo En calle Ferrocarril Número 17 1 minuto 63 En 4 de 1 El oso 0 que tiene Y no se va a cumplir Bueno, se acabó el fútbol en el Vibartelle y se acabó el vídeo del aficionado. ¡Un saludo! El grito de guerra al final del partido. Bien tubo, bien piso. Tú ya eres del Vélez, ¿eh? ¿Archis? No, no. Bien, y antes de marcharnos hay que hablar también del Vélez Juvenil porque el conjunto de José Manuel Moreno tenía que jugar el primer partido del segundo cruce de playoff de ascenso a Liga Nacional, en este caso ante el Jaén B, equipo que anteriormente había sido eliminado del Torre del Mar, que ya saben ustedes que conseguía el ascenso la pasada jornada. Recuerden que en el encuentro de ida, disputado en la tarde del domingo, el resultado ha sido 0-0, hubo ocasiones por los dos equipos, arrancó bien el conjunto jienense, mientras que estaba cogiendo un poco de cuerpo al partido el Vélez, que al final terminó también dominando y teniendo algunas opciones. Pero se ha dejado todo para el sábado por la tarde, a partir de las 7 en el estadio Vivar Tellez. Es el encuentro de vuelta. Una victoria por el marcador que fuere, da la clasificación en este caso al conjunto de Vélez Málaga. Necesita conseguir ese triunfo. Vamos a ver si lo hace. El resultado de empate a cero puede ser hasta cierto punto lógicamente bueno, porque no ha recibido ningún gol. El cuadro veleño, pero ojito porque un gol rival complica también la cosa a los de José Manuel Moreno. Así que la quinta del niño, Julián, Nacho, Adrián, Miki, Víctor, bueno, todo ese elenco de futbolistas del Vélez Juvenil. Hay que estar ahí animándoles el sábado por la tarde, a partir de las 7 en el Vivar Tellez. Por cierto, gracias a los padres de algunos de los chavales que nos han enviado imágenes de ese encuentro grabado en Jaén. Nosotros hemos podido también ofrecerles algunas de ellas en nuestro programa. Bien, antes de terminar, como decíamos antes, vamos a ver algunos detalles más. Vamos a ver un videoclip de ciclismo, porque Torroc se ha convertido en el centro nacional del descenso, en mountain bike, al celebrarse en Calaceite el campeonato de Andalucía de esta especialidad. Más de 200 participantes, con 2.000 espectadores en esta prueba, que ha tenido también representación exáquica. Jesús Narváez ha sido campeón en su categoría. La verdad es que ha sido todo un espectacular fin de semana, el que se ha desarrollado en la localidad torroxeña. Vamos a ver un pequeño videoclip, resumen de la jornada del sábado, en la que los ciclistas tuvieron también que soportar un poquito de lluvia. Vuelvo a mirar, tus ojos son un volcán, no escaparás, tu fuego dirá la verdad. No importa si quieres o no, porque hoy mando yo. Come on and shake me, come on and shake me, quiero saber lo que sientes por mí. Come on and shake me, come on and shake me, que no lo ves que estoy loca por ti. Come on and shake me, come on and shake me, que no lo ves que estoy loca por ti. Come on and shake me, 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 come on and shake me Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mí Come on and shake me, come on and shake me Quiero no ver si estoy loca por ti Don't set me free, just you and me La noche está de mí Y por último también atletismo Este pasado fin de semana se celebró en Nerja La carrera y la marcha a pie, la caminata De conmemoración del 50 aniversario del descubrimiento de la cueva de Nerja Una prueba que unía a una plaza céntrica nergeña Con la entrada a la gruta Y en donde volvimos a disfrutar de atletismo de calidad En chicos ganó Mitajar El corredor del cueva de Nerja Que se impuso en el recorrido Algo más de 4 kilómetros de la prueba Así que vamos a dejarles con esas imágenes De la caminata popular y de la carrera que conmemoraba el 50 aniversario De la cueva de Nerja Que como saben se vuelca siempre con el mundo del deporte No solo en la comarca de la exarquía Sino también en nuestro país Así que atletismo para cerrar Este tiempo extra de la semana Volvemos en 7 días Hasta entonces sean felices, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!